Esta pista hay que decirlo, complicada desde el vamos. Primero que nada por cuestión de personajes que son muy complicados de conseguir. Afortunadamente nosotros tenemos al Bowser Felino, pero eso no quita que va a ser complicado que nosotros podamos llegar a conseguir el combo total en esta grandiosa pista del 3DS. Agárralo bien, brother. Escogemos a Bowser Felino, escogemos a nuestra queridísima hamburgoneta veloz a nivel 7, espectacular. Y en cuestión de alas, estoy tentado en subirle boletitos. Ahí está, lo tenemos en nivel 4, un nivel bastante decente, bastante aceptable. Y yo creo que este va a ser nuestra combinación, nivel 6, nivel 7 y nivel 4. Cuidado, o sea, bastante prominente sí que está siendo, así que vamos a ver qué tal se nos da esta grandiosa pista. Bowser Felino, dalo absolutamente todo. Pero primero, ¿qué me vas a dar, Ninten? Nos pone a Mario Halloween, nos pone a Peach Happy, nos pone de todo aquí, de ruletas. Increíble. No pasa nada. La posición es importante y nos deja muy buena, ¿eh? Nos deja en tercer lugar. Increíble. 3, 2, 1. Bien. Turbo salida perfectísima, 132. Se va a poder, ¿eh? Yo considero que se va a poder. Cajita de objetos, ¿qué me das? ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Increíble! Esta es una de las buenas. Esta promete demasiado. Primera caja y furorcito de caja de monedas. Bowser Felino, no pierdas, ¿eh? Que no te avienten nada raro, nada extraño, nada turbio. Cuidado con el Blooper. Bueno, el Blooper realmente da igual. Blooper realmente da igual. No pierdas el combo. Uh, ya estoy viendo un Yoshi por ahí, o no sé, a alguien vi. No sé a quién, pero a alguien vi. Menos mal, le pegamos al Pesueso. Bien. Vámonos por el Planeo. Toma las moneditas. Ay, 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 ay. Derrape. Bien, no se rompa el combo. 11.000 puntos. Casi llegar a línea de meta. Esta promete demasiado. Dime que me da... ¡No! Ya se perdió. ¡Ah, no! Pensé que ya se había perdido, pero no. Llegamos con 12.000 a línea de meta. Me sirve. A ver, a ver. ¿Vale? Dame el otro furor aquí. Dame el otro furor, Bowser, por favor, te lo pido. No, no me da, pero me da champiñón. Que me sirve muchísimo, la verdad. Porque así le pegamos al cangrejo. Aquí voy a utilizar mi boleto. Dame el furor aquí. No me da, pero... Da igual, porque nos da la pauta para que podamos sacar el ultra mini turbo. ¡No! El control. Esto es horrible. Cuando estoy derrapando y el personaje deja de derrapar y se va derecho. Voy a dejarla. Voy a... Es que miren. ¡No! Furor de platanitos. Vamos a dejarla, obviamente. Se perdió el combo, pero por un error. ¡El rayo! Tú no tienes poder aquí. A ver. Querían hacernos la tragedia máxima, pero no pudieron. La caja más lamentable. Pero dos furores y un combo roto. Cajita de monedas acompañado de furor de platanitos. Vale. Llegamos casi que con 20.000. No se pudo el combo total, pero miren. 33.900 puntos. Muy buena. Vamos a dejar la pista. Y ya veremos el número de acciones totales. Que también es súper importante. Y tener en cuenta que tristemente se perdió en una ocasión. ¿Vale? Ahí está. 12 monetitas. Número de acciones totales. 140. Muy bueno el primer furor. De hecho, el mejor. Furore de cajita de monedas. Vamos a ver. Me parece que llegamos en primer lugar, ¿no? Efectivamente. 545 puntos por llegar en primera posición. Después aquí la tragedia. Yo estaba derrapando hacia la derecha. Y el personaje decidirse de largo. Es lo que hay. De todas formas. Ahí lo tenemos. El segundo furor de platanitos. Que cayeron dos. Nada más tres personas. Cuatro. Ah, bueno. Cinco. Estuvo interesante. Cinco bots cayeron. Así que. Muy bien. Le damos a seguir. Vamos a darle otra oportunidad. ¿De acuerdo? Otra vez nuestro mismo set. Bowser felino. Hamburgoneta veloz. Y nuestro queridísimo parasol. Vamos a ver la posición en la que nos dejan. Esperemos que ahora sí. Nos deje en primer lugar. Este queridísimo Bowser felino. Miren. Otra vez. Ruleta de 7 y 2. Asustado, Potter. Ni un poco. Primer lugar. Bien. La verdad es que esto es una muy buena noticia. 132. Bowser felino. Confiamos en ti. Nuestra esperanza está depositada en tu sabiduría. En cómo vas a utilizar las cajas de objetos. No. A ver. Furor de monedas. Bien. Empezamos bien. Nos aventamos. Porque eso provoca que tengamos una cajita de monedas. Una cajita, perdón. De objetos adicional. Qué trucazo, ¿no? Así que perfecto. Vámonos por acá. Dos champiñones. Esto está siendo espectacular. El enemigo que está delante. Que no lance la bomba hacia atrás. Que no la lance hacia atrás. Escapa, escapa, escapa. Perfecto. Quinto lugar. Dame furor. Dame furor aquí. ¡Fudor de champiñones! ¡Fudor de champiñones! Esta es. Vale, vale. A ver. Concentración máxima. Concentración máxima. Furor de monedas. Y furor de champiñones. Le pegamos a ese. Vámonos por la derecha. Para no perdernos. En el agua. Y que no se pierda el combo. Vale, vale, vale. Cuidadito, eh. Wario, Wario Barker. No, no, no. No lo hagas. ¡Wario Barker! ¡No lo hagas! ¡No sabía! Eres una rata. Eres una rata asquerosa. Claro, gasté el boleto. Pero, pero. No se rompió el combo a la de muchas, eh. Yo no entiendo cómo no se perdió. Bowser. Ya, ya no hagas el trucazo. Ya no hagas el trucazo. Tienes que llegar. No hay furor, eh. Lánzale. Pégale, pégale, pégale. Perfecto. No se rompe el combo. Esta es. Esta es, eh. Que no pase nada raro. En esta parte, sobre todo. En esta parte, sobre todo. Que es complicadísimo. Ahí estamos. Dos miniturbos. Tres miniturbos. Que no se rompa. 142 de combo. No se rompe. Vale. Me sirve para los pescaditos, ¿no? Ah, pero que aquí ya no salen. Sí salen, sí salen, sí salen. No. No se pierden, no se pierden. No se perdió. Vale, 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 vale. Esta prometí. Cajita de monedas. Que no, no me avienten rayos. No me avienten nada raro. Aquí. Aquí, 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 aquí. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos como total. Como total. Como total. Vamos. 41 mil puntos. Lo logró, señor. Lo logré. ¿Lo logró? Lo logró. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo la superamos? ¿Cómo la superamos? Ha valido la pena. Ha valido estar aquí toda la vida. De 33 mil. A 41. O sea, estaba aquí la pista. Estaba bien. Pero la dejamos hasta arriba. Claro. Y obviamente, si nos sale el furor de caja de monedas. Esto ya es. La gloria de las glorias. Pero. Vamos a ver el número de acciones. 180. Recuento de lo que sucedió. Primer furor. Bastante bueno. Que fue de monedas. Ese implacable, la verdad. Muy, muy, muy bueno. Recordemos que hicimos el trucazo de irnos hacia abajo. Para tener otra cajita. Segundo furor. Bastante bueno también. Que fue el de champiñones. Y me parece que. Aquí está, aquí está. Lo triste fue haber quedado en segunda posición. 100 puntitos menos. Ya sabemos. Si nosotros vamos en primer lugar. Eran 545. Como en la vuelta pasada. Pero ahora 445. Y de ahí en fuera. Nos faltó el otro furor. Nos faltó el otro furor. Pero vaya. Cosa que nos ha pasado. Vaya situación que tuvimos en esta pista tan endemoniada. De verdad. Pero. Al final lo conseguimos.